Tú naciste para mí, yo nací para ti Como eslabón de cadenas, para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Con qué placer te comparto, este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Gracias queridos amigos por recordar esta bella melodía Solo para enamorados Gracias también por guardar el eslabón que nos une a ustedes y a nosotros Por muchas diferentes razones Para empezar por nuestra raza Qué cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Con qué placer te comparto, este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadenas El jabón Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Así mi vida Yo te lo juro Que te amo tanto Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada Que te di Y en él solo dice Se vende Porque ya no quiero Acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador A mi lado A mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije La vendo barata Porque en ella Me engañó la ingrata Que no supo nunca Mi amor apreciar Y que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Mirada Mirada La quiero Apenas lo había Colgado Llegó un comprador A mi lado Venía dispuesto A tratar Le dije La vendo barata Porque en ella Me engañó la ingrata Que no supo nunca Mi amor apreciar Y que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Mi corazón Llora y suspira Pues le hace falta El calor de sus amores En mi jardín Sembro claveles Y me juro que volvería Cuando floreara Pero esa frieta Ya no vuelve Ya vino el tiempo En que las flores Se secaran Me matarán Las negras penas Si ya no vuelve Sin su amor Voy a morir Será mejor Hallar la muerte Para que al fin Nunca jamás Vuelva a sufrir Yo me emborracho En las cantinas Dicen que el vida Es el que quita Un sentimiento Pero les juro Que es mentira Porque jamás Se me ha olvidado Lo que siento Me matarán Las negras penas Si ya no vuelve Sin su amor Voy a morir Será mejor Trigueñita hermosa Linda Vas creciendo Como los capomos Que se encuentran En la flor Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla Para mí Tú mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Digañita hermosa Digañita hermosa Digañita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla Para mí Tú mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Y mi presencia Te produce enfado Te hace daño Que a buscar Te venga Y vas huyendo Siempre de mi lado Ojos que lloran Sin saber de ti Y van llorando Por el mundo entero Pero tú en cambio Me muestras Desdenes Y así me pagas Lo que yo te quiero Que no me quieras Eso no me importar Que me desprecias Es un bien Que me haces Que no me quieras Eso no me puedes Dices y dices Que te vas Que ya no aguantas La vida que te doy Búscate un partido mejor Tal vez encuentres Que te quiera Más que yo Si me vas a dejar Nomás Tanteale el agua A los tamales Después no quieras Que yo jure tus males Va a ser muy tarde Cuando quieras regresar Cuando quieras volver Más a toparte Con que el nido Está ocupado Y que la puerta Ya tiene otro candado Después chiquita No te sientes A llorar Dices y dices Que te vas Ahí está la puerta Mi amor De par en par Yo no te pienso detener Con tus caprichos No te voy A complacer Si me vas A dejar Nomás Tanteale el agua A los tamales Después no quieras Que yo jure tus males Va a ser muy tarde Cuando quieras regresar Cuando quieras volver Vas a toparte Con que el nido Está ocupado Y que la puerta Ya tiene otro candado Después chiquita No te sientes Si vives Intrustada en la fortuna Yo vivo encadenado A mi pobreza Pondré mi corazón Bajo mis llaves Para que ya no puedas Lastimarlo Si quieres Si quieres divertirte Ve a Las Vegas Allá podrás Comprar hasta Un regalo Tú miras El amor Según su monto Te niegas El valor A las pasiones Prendido A una esperanza Estoy viviendo Tú vives destrozando Corazones Tú vives destrozando Corazones Que fui el primero Pondré mi corazón Bajo mis llaves Para que ya no puedas Lastimarlo Si quieres divertirte Ve a Las Vegas Ahí podrás Ahí podrás Comprar hasta Milagros No pensaba Despedirme Pero al ver Que te vas Para siempre He querido Que esta noche Bien grabada Se quede En tu mente Los mariachis Se despiden Mi guitarra Bendice Tu suerte No hay en mí Ningún reproche Porque sé Que no es culpa De ti Sin mirar Diferencias Sociales Nos tuvimos Amor De verdad Corazón Pero son Convencionales Y al mirar Que no somos Iguales Nos señalan Lugares Distantes Para ya No podernos Mirar Brindaré Por el cariño Que por mí Que por mí Solamente Has tenido Porque el tiempo Y la distancia No lo llenen De polvo Y olvido Y al final Con un besito Que te dé Muy juntito Al oído Te diré Que aunque te vayas Vivirás Siempre Dentro De mí Sin mirar Diferencias Sociales Nos tuvimos Amor De verdad Corazón Pero son Convencionales Y al mirar Que no Somos Iguales Nos señalan Lugares Por Dios No olvides Que por lejos Que te vayas No sufres Solo tú Sino los dos Yo sé Que te pegaron Y muy fuerte Yo sé Que es muy profundo Tu dolor Quien te manda Querer Profundamente Ahora pagas El precio Del amor Si te aguantas Como yo Te lo he pedido Y que nunca La dejes De adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de ir Le hay de llevar Tu sufres No ha de ser Toda la vida Tu bien sabes Que algún día La he de encontrar Y si ella Nos quiere Todavía Ni la muerte Nos puede Separar Si te aguantas Como yo Te lo he pedido Y que nunca La dejes De adorar Te prometo Que ya nunca La dejamos Donde quiera Que de ir Le hay de llevar Y hoy vendía Su piel Aprecio De las ocho A las diez En una esquina Era joven Infiel Era rosa Y espina Y se llamaba No sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse De su tiempo Y su piel Era un mocoso Y tan solo Le miré De pozo En pozo Y era un pajarillo De blancas alas De balcón En balcón De plaza En plaza Vendedora De amor Ofrecedora Para el mejor Postón De su tonada Cinco inviernos Pasaron Y ahí Seguía La misma Hora De ayer La misma Esquina Era joven Infiel Y aún Tenía La rosa De su piel Y más grande Destina Y sonreía Al pasar De los mirones Bajo de aquel farol Noche tras noche Veinte veces Se la llevaron presa Y cantó Su canción Tarde la reja Y era un pajarillo De blancas alas De balcón En balcón De plaza En plaza Vendedora De amor Ofrecedora Para el mejor Postón De su tonada Se le arrugó Se le arrugó la piel Y el maquillaje Suficiente No fue Para taparle La huella Que dejó El sexto invierno Se le acabó El color Y hasta el aliento Y de las ocho A las diez Solo en la esquina Se quedó Aquel farol Y aquella espina La rosa No sé yo Donde se iría Donde se iría Se llamaba No sé Y sonreía Y era un pajarillo Mediar el sufrimiento Que ha causado Esta separación Mi vida se ha quedado En un momento De tristeza Y desesperación La gente La gente Sin saber Continuamente Me pregunta ¿Qué ha sido De ti? Disimulo Sonreír Nada Nada Les puedo Decir Y así Mientras El tiempo Va pasando Va creciendo Esta tristeza En mí Me muero Por tenerte Entre mis brazos Pero ya Hasta tu huella Perdí Comprendo Ahora lo poco Que yo soy Sin tu querer Entre estas Lágrimas Que nunca Se acabará Hasta que Las seques Tú Háblame Si vieras Cuanto bien Me haría Oír Tu voz Hazlo ya Si quiera Unas palabras Y después Adiós El alma Se me está Haciendo Pedazos Y Te juro Que más Nada Puedo Hacer Llorando Estoy Al peor De mis Fracasos No No quiero Ver Sin ti El amanecer Háblame Si vieras Cuanto bien Me haría Oír Tu voz Hazlo ya Si quiera Unas palabras Y después Adiós El alma Se me está Haciendo Pedazos Y Te juro Que más Nada Puedo Hacer Llorando Estoy El peor De mis Fracasos No No quiero Ver Sin ti El amanecer Estoy Solo Frente Al mar Mi Canoa Mi Guitarra Y Una Red Para Pescar Por Las Noches Yo Le Canto A La Brisa Y Al Pal Mar Y A La Luna Que Ilumina Mi Mi Tristeza Y Mi Pemá Esperando Que Él Se Acuerde De Mi Vida El Gran Señor Y dejar La Playa Sola Y reunirme Con Mi Amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerden De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan mal Por tu culpa estoy viviendo De donde ahora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Música A veces lloro muy cerca de las botellas Música Especialmente cuando me acuerdo de ti Música Música Si amanece no se miran las estrellas Música Y oscurece y nunca brillan para mi Música Una radiola y dos amigas me acompañan Música Música Y casa nueva muy distinta a las demás Música Tiene un letrero de color en la vidriera Música Y una cualquiera en la que ocupa Música Música Una cruz de madera de la más corriente Música Eso es lo que pido cuando yo me muera Música Música Yo no quiero lujos ni mesa de adobes No quiero una caja que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Música Música Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Música Lo único que quiero es, allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Música 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 Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Música Música Lo único que pido, como despedida Música Música Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Música Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Música Música Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Música 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 Lo único que quiero es, allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Música 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 Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño Música A mi no me falta nada, pa mi la vida es un sueño Música 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 Yo como cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Música Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo Música El día, que yo me muera, no voy a llevar mi nada Hay que darle, gusto al gusto Música Un día, pronto se acaba, lo que pasó en este mundo Música Tomas el recuerdo que era, te ha muerto, voy a llevarme Música Tomas un puño de tierra Música El día, que yo me muera, voy a llevarme nada Música Hay que darle, gusto al gusto Música Y la vida, pronto se acaba, lo que pasó en este mundo Música Tomas el recuerdo que era, te he muerto, voy a llevarme Música Música Y no te puedo olvidar, te traigo en mi pensamiento, constante mi amor Música Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño Música Música Las noches sin ti Música Agrandan mi soledad Música A veces estaba a punto, a veces estaba a punto, de irte a buscar Música Dime que cosa me hiciste, que no te puedo olvidar Música Música Yo como te recuerdo, en mil locos desmenos, le pido a Dios que vuelvas Música Música Si vieras Música Yo como te recuerdo, será porque aun te quiero Música Música Espero que tu, escuches esta canción Música Donde quieras que te encuentres, espero que tu Música Al escucharlas te acuerdes de mi, como me acuerdo de ti Música 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 Música